¿Qué es la inversión de los emprendedores de los emprendedores? Es fundamental en el contexto en el que estamos hoy porque los emprendedores no están pudiendo conseguir ese primer ticket de inversión. Esos primeros 200 mil o 500 mil pesos que van a permitir que su idea pase de estar en una servilleta a ser un negocio de verdad.